¿Sabías que Perras Callejeras pertenece al llamado Cine Kinky? Después de este golpe podemos desaparecer para siempre. Es la versión femenina de Perros Callejeros, dirigida también por José Antonio de la Loma en 1977. Esto es un atraco. Robos, persecuciones de coches, drogas y mucho sexo. Abusaron de mí, me drogaron. El escenario de todas aquellas películas del Cine Kinky de finales de los años 70 y principios de los 80 era prácticamente el mismo que se vivía en los suburbios de las grandes ciudades de nuestro país. Necesito algo de dinero. El Torete, el Pirri, el Vaquilla, el Jaro, todos ellos fallecidos, pasaron de ser delincuentes a estrellas de cine por unos días. Y es que, para conseguir aún más realismo, este tipo de cine prefirió tirar de sus auténticos protagonistas. Un golpe por noche y basta.